Los distintos sicarios atacaron con una minoterrestre a un cómodo y militar del ejército mexicano en la región de Tierra Caliente, en el estado de Michoacán. Los hechos ocurrieron en un camino de terracería ubicado entre los municipios de Aguililla, de Palpepec y Cropalum Comandos. La mina terrestre retomó al paso del núcleo de practiculidad de martillado utilizado por el ejército de operaciones de inteligencia y contra el crimen organizado, dejando severos daños a la estructura y con un saldo de cuatro soldados seguidos y uno de ellos de cabelado. El general del ejército expuso una manera de los que se han enviado a la zona para determinar si hay indicios de la existencia de manuelas.